Toda la atención estaba puesta hoy en el Banco de Inglaterra y en su decisión sobre los tipos de interés, que ha mantenido en el 0,50%. En Europa, los mercados han recibido la noticia sin cambios y las bolsas han subido un 1% de media, mientras que el IBEX 35 ha avanzado un 0,98%. El FTSE, el índice de referencia de la bolsa de Londres, ha sido el único que ha acabado en negativo con una caída del 0,24%. Los expertos esperaban que el Banco de Inglaterra recortase los tipos de interés en al menos 25 puntos básicos, aunque finalmente esa bajada no se ha producido. No obstante, no descartan que pueda llegar en la próxima reunión del Banco de Inglaterra, que se va a celebrar en el mes de agosto. Por otro lado, la subida de las bolsas europeas también se ha apoyado en Wall Street, donde el Dow Jones y el S&P 500 han marcado máximos históricos. Precisamente allí, en Estados Unidos, se ha conocido el dato del paro semanal, que ha sido mucho mejor de lo esperado. Y en el plano empresarial tenemos dos nombres propios, JP Morgan, que ha presentado sus cuentas del segundo trimestre, en las que ha batido las expectativas, aunque su beneficio se ha reducido un 1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Y por otro lado, tenemos a Google, que está en el punto de vista de Bruselas, por sus prácticas antimonopolio y también por abuso de poder. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que el IBEX 35 sigue con su rebote a corto plazo, aunque ha dicho que debemos andar con pies de promo, ya que podría acabar dentro de poco. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.